Ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. ¿Y quién más puede ser, sino Cantinflas? No me digas, mírese nomás qué nervios, cómo sufro, ahí, qué sufrimiento, yo, yo... ¡Abajo el telón! Porque aquí o toma uno partido, o lo parten a uno, el que se atrase, se queda atrás. El extra. Ahí está el detalle. Cantinflas. Por Vive.